¿Qué es esto? ¿Estás embarazada? ¿Y si él estuviera? ¿Qué es esto? ¿Vamos? Tengo que hablar con mi gente ¿Para qué? Alguien tiene que explicar lo que pasó acá ¿A quién importa eso? A mí me importa ¿Pero me quieres ya? Oscar Tomá, llévate esto ¿Qué es? Tomá, llévate esto Tomá, llévate esto Tomá, llévate esto No, no Entonces va a ser más difícil que me creas ¿Por qué? Porque abril en este momento está acá ¿Y después la saco del país? Nada, no me importa Matala 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 Yo estoy distinta Sí, decidí que tengo que seguir con mi vida ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos que hablar con Mavi Hablá vos, ahora podés Váyase Váyase Mavi Váyase Chala Déjeme Soy Gabriel Hijo de puta, Gabriel Soy Gabriel Yo soy Gabriel, mami Soy de acá Déjeme Te puedo decir que el día que me fui Me dijiste que estabas embarazada Esa ¿Váyase